¿Por qué es importante venir a la escuela? Es importante venir a la escuela porque puedes escribir, puedes aprender y puedes aprender. Para aprender. Para aprender a leer. Importante, poder aprender. Para aprender a leer. Para aprender. Para estudiar. Para aprender a escribir. Para trabajar. Para no andar en la clase. Para hacer la cantidad. Para mucho que sepan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!